Es tiempo de que esta situación se visibilice, es tiempo que conozcamos, que todo México conozca lo que está sucediendo en este sentido. Mueren más de siete mujeres al día en manos de perpetradores que la mayoría de las veces quedan impunes. Para dar a conocer esta situación, el Museo Memoria y Tolerancia presenta la exposición Feminicidio en México. Ya basta. Con obras de Linda Atach y Teresa Margoyes, entre otros artistas, así como con instalaciones didácticas. Sí es un logro tener una pieza de Teresa Margoyes aquí en este contexto, porque por lo general ella tiene exposiciones individuales. Ella es una artista importantísima. Está una pieza de fotografías de Mayra Martel, es una mujer que también trabaja en el norte de la República, en Ciudad Juárez, y ella habla de los cuartos vacíos. Es muy necesario concientizar qué detona el feminicidio. No cabe duda que nuestra cultura machista y misógina ha fortalecido esta construcción de la muerte en las mujeres. Y pues esta exposición lo que va a hacer en gran medida es desmitificar los grandes mitos en torno al feminicidio, como que solo pasa en Juárez. Un ejemplo de que no solo en Ciudad Juárez asesinan mujeres es el caso de Mariana Lima Buendía, hija de Irinea Buendía, asesinada en Chimalhuacán por su propio esposo, quien intentó hacer pasar el homicidio como un suicidio. Cuando él me habla por teléfono y me dice a qué hora salió Mariana ayer de su casa, yo le pregunté por qué. Y me dice es que su hija se suicidó, se ahorcó, me dijo. Entonces mi primera reacción fue decirle ya la mataste. En septiembre del 2013 ya la Suprema Corte decide atraer el caso por lo emblemático que era, por lo relevante. Y el 25 de marzo del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide ampararnos y da la sentencia en donde obliga a la Procuraduría del Estado de México a investigar con perspectiva de género y la debida diligencia el caso de Mariana Lima Buendía, hoy oxisa. Los peritajes demostraron que Mariana Lima Buendía había sido estrangulada. Su caso es el único entre los expedientes que se exhiben en esta exposición que ha tenido un seguimiento legal correcto, en gran parte por la insistencia de su madre, Irinea. Noticias 22, Irma Gallo.